A esta hora, a las 15 y 15, le doy la bienvenida a Ignacio Imás. Ignacio Imás es CEO y creador de Crucijuegos, una empresa que se dedica a hacer juegos de plaza. Juegos que originalmente empezaron a hacer su padre y quienes lo acompañaron allí en Rosario, en Santa Fe, y que ahora están por todas las plazas de la Argentina. Gracias por venir, Ignacio. No, no, gracias a ustedes por invitarme. Un placer estar en tu programa. Gracias a ustedes, chicos. La verdad que es un programa muy escuchado y venir acá es un honor muy grande, ¿no? Bueno, estuvimos esperando que Ignacio venga de Rosario, justamente, a Buenos Aires. Sí, se escucha mucho allá y les mandamos un beso de paso a todos los pasacoceros rosarinos. A mí me encantan los juegos que haces. Me encantan porque, primero, son temáticos, en cada plaza son diferentes, y uno está ahí como esperando ver uno nuevo. Y después porque, nada, tienen como mucho recoveco y mucha diversión para los niñitos, que en definitiva uno lleva a eso, a la plaza, ¿no? A que se diviertan. Buscamos eso, pero tampoco son solamente para niños. Vos te podrías tirar por uno. Bueno, me he tirado alguna vez, me sentí mal. ¿Puedes decir que están preparados para 80 kilos de amor? Mirá, hace poco hubo una historia de Rada que puso un tobogán en su casa. Él decide bajar en vez de por la escalera, baja por el tobogán. Y el tobogán es nuestro y lo pidió al aire. Rada el mago, ¿no? Rada el mago, Rada el actor, Rada, llamarle la verdad. ¿Vos lo hiciste? Por supuesto, con él. Extraordinario. Es más, vino a su casa y cuando terminamos de diseñar el tobogán, no se le ocurrió ponerme una casilla de gas que tocaba contra el tobogán, entonces tuvimos que cambiar el tobogán sobre la casilla de gas porque quería tener una nueva caldera. Entonces, la complicación tan siempre está en la obra. ¿Cuánto me cuesta, si me quiero... No te estoy mangueando, ¿eh? No te estoy mangueando. ¿Cuánto me cuesta hacerme un tobogán para bajar cuando quiero bajar del primer piso a la planta baja en mi casa? Lo vamos a hacer que lo puedas pagar. No. Pero esto depende de las medidas y de qué recorrido que debes hacer, a ver qué complicaciones vamos a tener. No es algo imposible de pagar. Claro, porque el tobogán puede ser enrulado. En este caso es un tobogán enrulado de tres vueltas que cae a una ventana, que se tuvo que reemplazar la ventana, que después terminó pintándolo, así que si quieren ver la historia de Rada es fantástica. Espectacular. Y aparte lo cuentas desde que arrancó, que fue una idea en vivo y terminó siendo hoy en día en su casa. A mí me gustaría una de habitación, si tenés pileta, que vaya directo a la pileta. Tenemos también lo mismo. Una gran persona en Tigre nos dijo, quiero tirarme de habitación a la pileta y quiero tener un desnivel de un metro y medio porque quiero volar. Le dijimos, no, mirá, eso no está aprobado por Norma, no lo vamos a hacer. Te firmo lo que vos quieras, lo quiero hacer. Lo hizo, quedó fantástico. Lo quiero poner en mi casa, mi mujer no me deja. Bueno, pará, pará, ¿cómo es? ¿Cuánto hay? ¿Un metro y medio? ¿Desde dónde está? Un metro, él decide bajar por la escalera o abrir la ventana cuando hace calor y se tira desde su balcón a la pileta. Y el desnivel que le quedó del tobogán al espejo de agua es un metro y medio, vos ves como él cae al agua. Y él lo que te firmó es, no les voy a hacer juicio si alguna vez me rompo la cabeza. Bueno, no se rompió la cabeza porque ya hace dos o tres años que lo tiene, es un genio, aparte que adivina la casa, un arquitecto, la verdad que lo súper felicito. Entonces, ese es el concepto que buscamos en Cruzi, ¿no? Si lo podés imaginarlo podemos crear y el 50% de nuestro público es el espacio público, como bien decís, las plazas. Hoy Cruzi Juegos vende juegos, Cruzi es mucho más que juegos. El otro 50% vas a encontrar genios particulares que quieren algo para divertirse, para adultos, para chicos. O como, a ver, me han pedido un tobogán para tirar la ropa y que llegue hasta el lavadero y lo hemos hecho también. ¿Me estás cargando? No, no. Hay de todo. En Argentina hay de todo. ¿Y el tobogán para tirar la ropa después no lo pusiste? ¿No pensaste en ponerlo en oferta? No, porque normalmente somos pocos los locos que queremos eso y después lo hacemos real y las mujeres nos dejan, ¿no? Porque después esto te queda algo naranja, amarillo, azul, que en el caso de Rada es rosa. Claro. Entonces hay que mantenerlo en la casa. Claro, claro. Está bien, está bien. Vos entonces lo que haces es trabajos a pedido, digamos, a demanda o si no propuestas de ustedes para los espacios públicos. En lo que es la capacidad productiva de Cruzi hoy te diría que el 20% es a medida y el 80% es estándar con cambio de color o con un cambio de medida. Entiendo. Porque cuando vos tenés una producción serial es muy difícil salir de la serie. Hoy en Cruzi en total somos 400 personas trabajando. Trabajamos de Ushuaia hasta la Quiaca, como bien dijiste antes. No solamente estamos en todas las hermosas plazas de Buenos Aires, sino que también estamos en Ushuaia hasta la Quiaca y exportamos el 15% de la producción. Sobre todo lo que es la zona de Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay. Y hemos hecho alguna exportación a México, Brasil y un poquito del Caribe. ¿Vos querés un tobogán, Mauro? No, bueno, puede ser. Se me ocurre algo. Quiero saber qué se puede hacer con la estática de los toboganes. Porque cada vez que mi nena se tira, viste, en fila india con todas las nenas del barrio por el tobogán de la plaza, salen todos con los pelos así, viste, con la estática pleno. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Hay forma de evitarlo o siempre esa fricción va a generar estática? Mirá, la verdad que creo que lo pondría igual que la propina hoy, a ver si alguien lo puede resolver. Hemos probado de todo. Hemos puesto hasta cables a tierras para que no pase y termina pasando. Es como cuando vas al shopping y tocas la escalera mecánica que te da. Pero si la estática se produce, obviamente, sobre todo en la parte de los toboganes, se pone un retador de estática en lo que es rotomoldeo. Pero no, ahí está. Mi hijo, el fin de semana que estuvimos acá en Buenos Aires, tenía todos los pelos parados porque se hacía 500 veces el tobogán y decíamos, bueno, basta y no, no se podía parar. No me di cuenta nunca de eso. Yo tampoco, boludo. Es según la cantidad de agua que vos tenés en el cuerpo, según qué tipo de aislante tenés vos en el casado. No a todo el mundo le da la misma estática, pero a los que sufrimos de estática, como evidentemente nosotros, nos pasa muy frecuentemente. Mirá vos, qué impresionante. Vos recién hablabas, y ahora esto es un poco también, hiciste referencia a eso, de las normas. Una cosa que tienen los juegos de Crucijuegos es que son muy seguros, mucho más de los que usábamos nosotros, que eran, recién hablaba con Gaby, el tanque ese en el que cabalgabas en verano. ¿Te acuerdas el barril? El barril te quemaba, era parte del divertimento también quemarse un poco, era imposible subirse al mediodía. Parte de la inmunización también contra el tétanos, ¿no? Sí, también. O sea, no sé si tanto. Es todo desoxidado, pero bueno, ¿hay normas específicas para juegos? Hay normas a nivel mundiales, que están las normas UNE en Europa y las normas de CTM en Estados Unidos, y acá en Argentina tenemos la CIRAM. Obviamente que Crucijuegos la respeta, fue el primero en certificar en calidad en ISO 9001, seguimos con 14001 y ahora estamos queriendo certificar afuera. Con esto te digo que no vas a tener un accidente en un juego nuestro, va a ser mínimo, pero sí, intentamos respetarlo lo máximo posible y hay normativas. Esas normas también te limitan la creación, lo que te contaba este tobogán, que tiene una caída libre de un metro cincuenta, no está bajo norma. Claro, porque volás muy alto y te podés fracasar. Pero bueno, esta persona lo hizo igual. ¿Vos recordás cuál fue el primer juego que hicieron? Sí, espero que no esté más en la faz de la tierra. Lo deseo con toda mi alma. ¿Por qué? Y espero que ese cliente no se acuerde de mí. No, porque en ese momento, a ver, yo recuerdo cuando recontaste en el 92 cómo arrancábamos, y en ese momento le puse un techo de lona, lo soldé todo, lo pinté en esmalte sintético, y la verdad que hoy, con la tecnología que tenemos hoy, es como, no sé, cómo explicarte la diferencia entre una cosa y la otra. Seguramente está funcionando, pero espero que no. ¿No estás orgulloso especialmente? No, no estoy orgulloso porque realmente estamos muy comprometidos con lo que es la calidad y la seguridad. Y hoy hay muchas normativas a cumplir. Claro. O sea, tenés una niebla salina no menor a 700 horas de niebla salina. Significa que ese juego, exposición a ley de libres sin maltrato, tiene que durar por lo menos entre 7 y 8 años sin oxidarse. Cuando vos lo pintás a mano, no sabés cuánto va a durar. Claro. Interesante porque ahora que se habla tanto de desregular para bajar costos, vos sos un empresario y estás hablando a favor de estas regulaciones. ¿O te representan un costo? Bueno, a ver, ¿de qué te puedo estar de acuerdo y qué no? Yo creo que hoy en día sí, nosotros no nos queda otra que bajar costos porque tenemos una gran amenaza que es la importación. Si competimos contra China, estamos lejísimos. Cuando hablas de calidad, hay cosas que no puede bajar costos. Hay cosas donde los materiales, por ejemplo, lo que es, todos los plásticos se hacen por un sistema de rotomoldeo. Imagínense un gran lavarropa que va entrando el polietileno dentro, girando de un lado y del otro, y eso va tomando temperatura y toma la forma exactamente del molde. Vos podés elegir entre poner un producto pigmentado, que es que le das el color, o ya directamente genuino. Cuando vos le pones pigmentado, eso en el tiempo se decolora y se cuartea, al poco tiempo. Entonces, la diferencia de precio entre el uno y el otro es casi un 30, 40%. Ahí es cuando, te digo, Cruzi no va a negociar eso. Claro. ¿Hay algún juego que hicieron que decís, bueno, este no va a tener mucho éxito, capaz que no es con el que más se van a acopar los pibes y la rompe, pero la rompe mal así? Me pasa siempre. Nosotros hoy en Cruzi tenemos un equipo divino de diseñadores y arquitectos trabajando, y me traen un proyecto que digo, no me gusta, no lo hagan, y después lo hacen y salió fantástico. Es el que más la pega. No sé si el que más la pega, pero más de una vez me he sorprendido, y sobre todo en el uso. Yo tengo un hijo de un año y medio, tengo un hijo de 7 y uno de 10, y vos los ves jugar con las cosas que haces, y no podés como ellos mismos crean cosas. Se divierten con lo más sencillo, y vos decís, bueno, me digas un toal altísimo para que se divierta, y se termina divirtiendo con otra cosa, ¿no? ¿Cuál es el juego al que más orgulloso estás? Mirá, si hoy tengo que estar orgulloso por una cuestión en este momento que estamos viviendo, son las tres estrellas de Lugano. Hicimos las tres estrellas gigantes. Del Mundial. Del Mundial, 86, bueno, 22, 78. Sí. Y después otro juego muy emblemático que me gusta acá, es el televisor gigante de 12 metros de altura, no sé si lo vieron. ¿A dónde está? Está en la zona televisiva, ahí en la Comuna 13, cerca de la Plaza Mafalda. Ah, no, no lo tengo visto, está cerca. Es un televisor de 9 metros de altura, que cuando, prácticamente es un hormiguero gigante. No en la Plaza Mafalda. No, no, la Plaza Mafalda está a la vuelta. Ah. Lo de la Plaza Mafalda también es de ustedes. También es nuestro, que son los cubos con los que jugaba Mafalda. Sí. Nosotros imaginamos a Mafalda gigante jugando, y dijimos, bueno, vamos a hacer esos cubos grandes de 9 metros de altura que juegan. Sí. Boludo. Sí. ¿Somos cubos de Mafalda? Sí. Muy loco eso. Sí. Claro. Definitivamente muy loco. Y otro producto también muy interesante es cuando hicimos el Ala Belgrano, hicimos el barco de Malvinas. Sí. Y el primero se lo donamos a la excombatiente de Malvinas, que nos llevan a Rosario frente al monumento. Ya tenemos 14 puestos en Argentina. Mirá. Y la verdad que tenemos mucho miedo de hacer esto, y que los excombatientes de Malvinas lo tomen mal, y no, todo lo contrario. ¿Cómo se juega en el crucero? Es un barco, es un crucero Belgrano. Yo vi el Pirata acá en una plaza. También, ese es otro. Bueno, pero Piratas nosotros no tuvimos, esos más del Caribe. Sí, sí, claro. Y quisimos ir más con la historia. Tuvimos en guerra contra los Piratas. Y tuvimos unos cuantos. Unos cuantos, sí. Y el que está al lado del Jardín Botánico, que hay una plaza sobre Árabe Siria. ¿Cómo es? ¿Cuál es el temático? No termino de darme cuenta, es enorme, pero no termino de darme cuenta qué viene a representar. No me ubico cuál es. Es de Rosario, Ignacio. En Plaza Arenales, en Devoto, hay una temática. En Plaza Arenales hay uno lindo. De terror, temática terror, Casa Embrujada. ¿De dónde salen esas temáticas? Bueno, hay un equipo divino que ahora lo vamos a ampliar. La verdad que los creativos son, creo que, parte de lo mejor que tenemos en Cruci. Primero que en el mundo esto ya existe, no es que nosotros lo inventamos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay un poco de... Hay un poco de todo, pero acá lo que se busca es una temática. Otro algo emblemático que hicimos en Rosario, por ejemplo, de un irupé gigante. Y cuando te lo contaba el diseñador me decía, a mí me encanta el irupé porque cuando remo doy vuelta al irupé y la flor del irupé de abajo es divina, se ve toda rosa. Y quisiera que los chicos puedan ver una flor de arriba. Y yo nunca di vuelta un irupé, la verdad. Así que fui de vuelta un irupé y es verdad. Hicimos un irupé de 7 metros de altura. Que los chicos se sienten que están dentro de una gran pecera. Y con la particularidad que le agregamos un sensor de agua que a los 24 horas de temperatura empieza a llover. Muy suavecito, una niebla. Entonces hace calor y baja la temperatura. Es un aspecto de luces. Buenísimo. Bueno, hay muchos mensajes, mucha gente, muchos niños de alma que disfrutan de escuchar cómo se crea un juego de plaza. Hay ahora un momento, una decisión oficial que baja desde la nación pero derrama en todos lados, que es no hay plata para ninguna obra pública. No solo para un juego de plaza, para un cordón cuneta, para un aliviador, para un rulo para entrar a una autopista, para nada. ¿Cómo les pega eso? Bueno, tuvimos el peor semestre en nuestra historia. Fue bastante duro. Nos focalizamos en la exportación y nos focalizamos en el privado. Ahora se empezó a reactivar un poco, pero muy poco. Y lo que más nos enfocamos es en cuidar los recursos y en mejorar a ser productivos. ¿Qué dijimos? Vamos a tener la importación. Sabemos que esa regla en el juego está. Y lo que tenemos que tratar es llegar a un nivel, de alguna manera, de la misma calidad y más económico y ser más productivo. ¿Qué te puedo contar en estos semestres? ¿Fue durísimo? Sí. ¿Mantuvimos el mismo plantel? Sí. No hubo reducción del personal. Los 400 eran los que arrancaron el año. Sí, siguen estando. Y lo que nosotros ahora estamos planteando es ser los números de Latinoamérica, que es un camino muy difícil a recorrer cuando tenés que prácticamente alinearte con calidad, seguridad y productividad. Claro, tenés que cumplir con las normas de esos otros países que deben tener las suyas. Y lo otro interesante es que hay muchos desarrollos privados, que como ustedes vieron, las plazas de cruz y jugos son muy interesantes y las queremos tener en todos lados. Entonces empezamos a trabajar con ellos más a largo plazo y poder llevar a una producción más estable. Bueno, después otra cosa que le sale al argentino apenas ve tres plazas con el mismo juego, la misma empresa, es acá hay tongos. Sí. Al toque dicen, bueno, este está acomodado, qué sé yo. Pero, ¿cómo se llega a ganar un contrato así o cómo haces para que, no sé, elijan tus juegos y no los de otros? Te quiero responder las preguntas. No hay manera que no piense en eso. Siempre digo lo mismo, anda y abrí las puertas de las empresas. No somos los únicos. Hoy en Argentina yo creo que somos más de 30 que fabrican juegos de plazas, con ese juego es lo más grande. Qué bueno, loco, 30 en este rubro, ¿no? Sí, sí. Wow. Yo tengo contralizado 30, espero que nadie se ofenda, a lo mejor hay más. Sí, sí. Pero viste que la plaza no caduca, ¿eh? O sea, hay algo ahí, uno se queja del celular, de la pantalla, de las plataformas, pero la plaza no caduca nunca, ¿eh? Les garpa mucho a los pibis. Mucho. Yo creo que en realidad eso se va a nivelar cuando haya una compra más estable y no sea una compra más por tiempo determinado de temporada. Es decir, che, ganó la elección y ya necesito la plaza. Claro. Entonces cuando vos tenés eso, ¿quién gana? El que mayor capacidad productiva tiene porque el otro no puede entregar. ¿Y qué te lo determina el tiempo de entrega? Lo de que te dicen siempre que hay tongo o no hay tongo, y la verdad que contra eso no puedo ir. Siempre van a pensar lo mismo. Yo siempre digo, entra a Cruzi, recorrelo, miralo, vas a ver que todo lo que se gana se reinvierte y la empresa viene creciendo no solamente en metros cuadrados, sino que en personal y exporta. Hasta me ansia va a decir, che, justo sos de Rosario, de la ciudad que está compleja y estás creciendo. Ah, ¿como que sos narco? Sí. Ay, Dios. Volvamos a los juegos porque tengo mil millones de preguntas más para hacerte. Además ahora nos habilitó para que nosotros, los adultos, nos subamos. Ya fue, porque yo a veces tengo ganas, pero me da como que me van a decir, señora, bájese de ahí. No, subite. Y aparte no solamente tenés juegos, tenés movilidad urbano, también hecho por Cruzi, que hace un movilidad urbano de hormigón. Tenés aparatos saludables para hacer ejercicio. Bueno, de eso te voy a preguntar, de los materiales. Claro, están esos de gimnasia, que también, esos, no sé si los hacen ustedes. Ah, ustedes también hacen eso. Esos son de metal, ¿no? Son de metal. Bueno, los de plástico, ¿se hacen con plástico reciclado? ¿Cómo cuidan el tema de lo ambiental? Nosotros trabajamos mucho con plástico reciclado. Somos una empresa que, certificando en 14.001, y queremos ser empresa B, lo que nos gustaría es que el plástico sea 100% reciclado. El problema que tenés hoy en día es que al aumentar tanto la energía, el plástico reciclado sale más costoso que el plástico genuino. Entonces, lo que hacemos es en algunas líneas, como por ejemplo la línea Refugio del Bosque, tenés mucho de reciclado. Pero se podría reciclar bastante. Y de los juegos que estás haciendo, me decías, sobreviviste mucho con la exportación este semestre. Sí. Me salvó la exportación. Ah, ¿sí? ¿La empresa? Sí. Mirá. Contame algún juego que exportes a pedido de algún otro país que acá no exista. O que digas, che, esta está buena para copiársela. ¿Que nosotros hayamos exportado o que exista en otro lado? Sí. No, si nosotros lo exportamos es porque ya existía en nuestra planta. Porque acá ya lo proveen. Por ejemplo, en Mafalda y la Torre RD, la Torre RD que está frente al Floral y porque es la Plaza Rubén de Arillo, nos la llamamos Torre RD, esa fue exportada al Parque Modelo en Montevideo, en Uruguay. Mirá. Hace nada, meses. Bueno, ¿y alguna que hayas visto y que te parezca interesante? ¿Plazas emblemáticas en el mundo? Afuera, sí. No, miles. Mirá, me la paso recorriendo. Imagínate que cuando viajo, mi teléfono tiene 80 fotos de plazas y 20 de mi familia. ¿Y qué haces? ¿Te vas a ir al lugar de juegos? Tengo la excusa perfecta que voy a jugar con mis hijas y mi hijo y empiezo a recorrer y saco mil fotos y después mi mujer me dice, ¿me pasás las únicas fotos que sacaste con los chicos? Algunas otras se las manda el equipo de diseño para copiar algún encuentro o algún concepto o ver algo que acá no tenemos. Sobre todo lo que busco son materialidades que acá no hay. ¿A ver qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, acá no tenemos las placas de HDPE. Acá se usa mucho la madera o la chapa y las placas de HDPE es una madera plástica que se puede trabajar de distinta manera con relieve. Ah, ok. Material, digamos. Material, sí. Pero el nombre no ayuda mucho que ingresen. HDPE. HDPE. ¿Acá no es una plaza de HDPE? Para la plaza de los chicos, es una HDPE. Ah, bueno, aluminio, terminales de aluminio, cadenas engomadas, por ejemplo. Nunca, no sé si te pasó nunca que fuiste a una hamaca y encontraste una cadena y te queda la mano negra. Bueno, en el mundo se usa la cadena engomada. Ah, mirá. Hay muchas cosas de esas que, bueno, sería bueno tener esa materialidad para mejorar. Yo le contaba a Gaby que tengo dos cicatrices en la cara, produzo producto de juegos de plaza, una hamaca y que haberme caído por el tubo de uno de esos que, tipo bombero, pero sin usar las manos me caí por el agujero, tres niveles. Ay, Dios. Yo todavía no puedo creer que nadie se acuerde del caballo loco ese que jugábamos todos en la plaza, que arrancaba los dientes de todos los chicos. Claro. Ese era un peligro, te subías a un tablón así y te amacabas. Ninguno jugó a ese, no. Y fue toda la ola voladora, que también era que cuando se acercaba al caño, golpeaba y decía, bueno, ¿quién pierde los dedos primero? Y todo soltaba. Pero bueno, antes jugábamos los árboles también, ¿no? Sí, 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 claro. Ahora acá en las plazas... Y había arena también. Había arena, ahora los patios que hacemos normalmente son con caucho in situ. Me imagino que tenés muy calculados los riesgos de todo. Yo, cada vez que Maite se sube a una maca, ella hace el máximo de elevación, ¿viste? Todas las veces sufro. Todas las veces. Nunca no sufro. ¿Qué chances hay de que alguna vez alguno se caiga? No, bueno, hay chances. Yo, a ver, te lo digo más como padre que como casi ingeniero, que me faltan siete materias. Ya, qué grande. Yo creo que los chicos hoy en día son mucho más seguros que nosotros. Porque los ves subirse un árbol y no se caen. Y si nosotros nos subimos nos vamos a caer. Y si nos caemos nos vamos a hacer percha. Y los chicos se caen y rebotan y se vuelven a subir. No me consuela. No me consuela. No hay mucha posibilidad de que se caiga una maca si ella se sabe amacar. Y mucho más aún si la maca es la maca pañal y vos la estás amacando. Ah, de acuerdo. No, pero no es la pañal, la que vos decís por la edad que tiene Maite. Ah, no, es la tira. Lo más probable es que la sienta es como con las dos patitas. Claro, eso ya hace tiempo que no lo usan. Lo más probable es que Maite se suelte, pero nunca para atrás. Que se suelte y se suelte hacia adelante y salga disparada. Eso es probable que lo haga, pero con gracia, no que se suelte ella. Porque normalmente es un instinto agarrarse, ¿no? Eso pienso yo, pero el miedo siempre está igual. Y enredarse en la maca, ¿viste? Que hacen como que se enriedan y después se sueltan. Se sueltan, sí. Eso no es peligrosísimo. No. Se lo está autorizando el que hace los juegos. En realidad yo te digo que no conviene porque eso lo que hacen normalmente es me estira la maca, me rompe el gancho, pero no, es divertido, es parte de la creación. Es como que le diga a un chico... Quieres enroscarte, enroscarte. Es Juan Braselli de los juegos de plaza. Es como que a un chico le compres un regalo y que no juegue con la caja. Va a jugar con la caja. Claro, claro. Bueno, es hermosa la historia de Cruces y Juegos. ¿Qué más, Cacu? Antes que se vaya Ignacio, lo quería decir porque no puedo evitarlo, proponerle algo. Recreen de manera moderna los juegos del pasado, como por ejemplo decía Nahuel el tanque, pero con un material más amigable, ¿no? Una plaza del pasado. Una plaza del pasado, esa lo seríamos todos los adultos. Bueno, le vamos a poner la plaza del pasado y lo vamos a llamar, lo vamos a invitar. No está mal, ¿eh? Seguramente están escuchando varios de los diseñadores porque cada vez que paso por su pantalla que están creando lo están escuchando ustedes. Quiero que lo sepan. Bien, es grande. Así que le podés mandar un gran saludo al equipo de Cruces y Juegos que tenés muchísimo fan todos ustedes. Para ellos este saludo y esta entrevista. Y agradecimiento, por supuesto. Y queremos la plaza del pasado. Pedíselo, pedíselo al aire. Ya está. A los chicos de Cruces y Juegos sepan que estamos esperando el reciclado de esos juegos de nuestra infancia, ¿eh? Para jugar nosotros, para volver a ser niños. La plaza del pasado puede ser un nombre no tan marquetinero, pero es el que se nos ocurrió ahora durante la entrevista, ¿eh? Y además tiene que ver con Pasaron Cosas. Claro. Gracias, Ignacio. Gracias a ustedes. Pasaron Cosas. Alejandro Bercovich. Gabriela Vulcano. Alejandro Huel. Nahuel Prado. Pasaron Cosas.